Antes de empezar con los temas de este video, compas, un anuncio. Este vendría siendo el tercer video del día. No he publicado los dos primeros videos del día hoy porque YouTube me los medio censuró, cosa que no pasó en Facebook. Es por eso que te voy a pedir que busques en Facebook mi página, en la descripción de este video está la página de mi Facebook. Ahí sí subí los videos que YouTube no me dejó subir por completo. Miren, andaba de parranda el padrecillo. Ese video me los censuró YouTube. Está en Facebook. Fue asqueroso montaje, confirma Batres. Ese video no lo he subido a YouTube. Como pueden ver, miren, está oculto porque tiene monetización limitada. Si los quieres ver ya, ve a la página de Facebook que está en la descripción, maldita sea, para que veas mis videos. Es un aviso, compatriotas, porque YouTube me le está ahora sí que metiendo. ¡Compatriotas! Este, después dicho eso, deja tu like, suscríbete, maldita sea. Creo que ya dije una grosería. ¿Sí, no? Dije, no, maldita sea no es grosería. Espero que no. Compatriotas, ¿de qué te voy a hablar ahora sí en este videazazo? No sé por qué esto lo vi, me dio risa. Alguien trató de dibujar a David Beckham y le salió Don Ramón, cabrón. ¡Qué chingados! Estudié en una escuela de arte patito. ¿Qué pedo con esta persona que dibujó a... Trató de dibujar a Beckham y le salió Don Ramón. O sea que si dibuja a Don Ramón, le sale David Beckham. ¡Qué cosa más rara! Nada más te lo quería mostrar. Me encanta que el artista todavía lo firma, cabrón. Miren, ahí está la firma del artista. Yo hice este Don Ramón mutado con David Beckham. ¡Maldita sea! ¡Compatriotas! Este, estoy en mi mente con una frase que dice no digas groserías, no digas groserías. Porque sí, no digo groserías en este video. Y aún así YouTube me lo marca en amarillo, medio monetizado. Quiere decir que YouTube ya viene otra vez por mi culito. ¡Maldita sea! Me va a censurar. Así que voy a tener cuidado. ¡Uy! ¿Culito será grosería? No. No, no es grosería. ¡Compatriotas! ¿De qué te voy a hablar en este videazo? El presidente López Obrador en la mañana presumió, derramó aceite. A mí me gusta decir que derrama otra cosa, pero les digo que me censuran, no groserías. El presidente derramó aceite en la mañanera, presumió que tiene 60% de aprobación a un mes de que se acabe su gobierno. Bueno, a unos meses. ¡Compatriotas! Te voy a hablar de eso. Lo que dijo AMLO. Puso una gráfica, la del financiero. ¿Y eso qué es el financiero? Esos lacras asquerosos. Lacras asquerosos, la grosería. Espero que no. Compatriotas, en este video también te voy a hablar, comentar de forma rapidita. Esto me da un chingo de gusto, compatriotas. Los estudiantes del UNAM ya están preparándose para protestar en el campus y apoyar a Palestina. ¡Malditas! Esto es muy bueno. Te voy a hablar de estos dos temas. Te repito, este vendría siendo el tercer video, pero YouTube los marcó como medio monetizados. Y estoy esperando a que me los ponga en verde monetizados. Si los quieres ver ya, ve a mi página de Facebook que está en la descripción de este video. ¡Compatriotas! Dice aquí, el presidente Cottonhead presumió una encuesta de El Financiero que lo coloca con un 60% de aprobación a un mes de la elección. Compatriotas, dice que le llena de orgullo porque su principal apoyo es la gente, porque su principal apoyo es de la gente más pobre. Obviamente, compatriotas, yo veo que el comentario de las personas que no son pobres, ya no me gusta decir clase alta, clase media, clase media baja, clase baja, porque nadie se pone de acuerdo. De hecho, yo podría ser clase media aquí y podría ser de otra clase en otro país, porque en otro país tienen distintos métodos para medir qué tipo de clase eres. El asunto aquí, compadre, es que ya me cansé de hablar de clases. Lo que sí es obvio es que hay clases con mucho dinero y hay otras clases con muy poquito dinero. Y entre esas clases con mucho dinero, asquerosamente mucho dinero, todo, y los que no tienen nada, hay un chingo de gente que tiene más o menos. Ah, pues compatriotas, el asunto es que la gente que tiene más o menos de dinero es la que piensa que votar por alguien es para resolverle su vida cuando esa persona no se da cuenta que la vida ya la tiene resuelta. Tienes tu casa, tienes buen empleo, tus hijos van a la escuela, todo está bien, vas de vacaciones. O sea, el país te está cumpliendo, cabrón. Maldita sea. Es por eso que me caga que las clases disquemedias sean las que más se quejen del gobierno porque no hay avances. Pendejo, pues si no eres pobre no vas a notar los avances. Si eres clase baja no vas a notar los avances. Este, si eres clase media que vive relax, ¿qué? Nada más vives bombardeado viendo las mentiras de la tele. ¿Qué quieres que haga el gobierno por el que vas a votar para que mejore tu vida? Ya estás bien, cabrón. Vives en una zona chingona y agua potable. No se va la luz. Vives en un bonito fraccionamiento. Estás ahorrando para poner un negocio y te quejas del pinche gobierno, hijo de tu pinche clase mediera madre. Maldita sea, olvidé que no debo de decir groserías. Ya dije pinche. Bueno, pinche es el ayudante del cocinero. Les digo que si subo este video y también está en amarillo, maldita sea, quiere decir que YouTube ya vino por mi trasero. Compatriotas, esto es lo que dijo el presidente Cottonhead con respecto a que la mayoría de la gente aprueba al presidente López Obrador. Yo ya no soy pobre, afortunadamente. Podría decir que soy clase media-baja. Y yo ya estoy conforme con lo que hace el gobierno en cuanto a mí. En cuanto a mí. Pero hay mucha gente, cabrón, que aún necesita justicia y hasta necesita lo básico, cabrón. Agua, drenaje y esas cositas. Esos detallitos. Es por eso que yo voto y seguiré votando por los partidos, por las personas que prioricen a la gente que no tiene nada. Yo estoy bien. Yo no importo. Yo estoy bien, compa. Pero lo que yo quiero es votar por gente que en realidad va a ayudar a la gente que está peor que como estaba uno. Escuchemos al presidente Cottonhead. Deja tu like. Déjenme presumirles tirar un poco de aceite. AMLO tiene el derecho de tirar hasta su orina ahí en la mañanera, maldita sea. Sigamos viendo. Este... Miren, hoy salieron dos encuestas de periódicos de México. Una de... El financiero que no nos quieren mucho. Recordemos que el financiero recibió creo que dos millones de dólares. No, creo que más, cabrón. De gobiernos pasados priistas, panistas, compa. Básicamente tú como gobierno le das dinero a tu amigo pendejo economista para que inicie un proyecto. Según eso... Uy, el financiero este güey sabe de dinero y de economía. Pues puro pendejo de derecha gato de empresario. Eres el financiero. Recordemos que gobiernos pasados le dieron dinero directo así de... ¡Taten! Me caes bien. A el financiado. Por eso yo le digo el financiado al financiero. El terreno donde están las oficinas según eso se los regaló salinas de Gortari. Según eso, compas, imagínense. O eso fue con los de reforma. Creo que también es lo mismo. El PRI y el PAN se encargaron de poner instituciones que según eso eran las más chingonas en cuanto a economía. Pero era puro pinche gato infeliz que gastaba el dinero en prostitutas. Es la verdad, compas. Hay notas. Hay notas. Sigamos viendo nuestro Cotton Head como chorre aceite. Manuel es el director y todos los escritores. Yo creo que Manuel y el director son más buena gente que los que escriben ahí porque ahí está Iriar y otros impresentables. ¿Iriar es el pendejo enano? Ah, ya dije esa grosería. No, en Argentina pendejo en Argentina quiere decir chamaquillo pequeñillo algo así no es grosería y espero no me pongan el video en amarillo. Igual chingue perdón Compatriotas sigamos viendo maldita sea deja tu like. Más buena gente que los que escriben ahí porque ahí está Iriar y otros impresentables. Lo que quería decir es que ese tal Iriar no es un sujeto enano que le echan carrilla porque es muy chaparro y le dicen patitas de patitas de molcajete güey no sean culeros no le digan patitas de molcajete a la gente chaparra. Sigamos viendo deja tu like. Pero el dueño y el director son más este moderados miren y también creo que los que hacen las encuestas no sé yo creo que es este es telefónica si es telefónica nacional si por ahí está es que cuando es telefónica ahí está abajo sí este compatriotas aquí en la gráfica podemos ver de manera clara a un mes de la elección tiene AMBLO el 60% de aprobación en general usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Andrés Manuel Sweet Cotton Head follador de derechas y de imperios como presidente de México en azul está aprueba en rojo desaprueba podemos ver compa que en pues que sería en abril del 2023 la aprobación de AMBLO era 58 pasaron los meses estuvo ahí bailando zumba entre 58 57 llegó a 56 55 54 empezando el año enero pero después empezó febrero marzo y la aprobación de AMBLO subió la gente comenzó a ver las mañaneras otra vez no sé el punto es de que en este momento AMBLO tiene 60% de aprobación nada más el 39% lo desaprueba ese 39% tú conoces bien quiénes son esas personas como te dije al principio de este video son personas que ya viven bien y que piensan que el gobierno les falló porque de manera directa no les mejoró algo el gobierno su pinche vida cuando no se dan cuenta que ya viven bien es tu prima tu vecino este tu amigo que pues vive bien no hace falta nada buen empleo sus hijos también pero chinga y chinga qué quieres cabrón qué quieres quiere decir que es gente que no no se preocupa por por sus hermanos humanos maldita sea chingado no estamos solos en el planeta todos los humanos somos uno no se crean compatriota de ese asunto bien nada más la gráfica por eso el presidente tenía que presumirla y con más razón porque es la misma gráfica de un medio que no le gusta el gobierno de López Obrador esto me dice que la aprobación de AMLO no es del 60% AMLO está arriba del 70% de aprobación compatriotas se hacen un pinche censo general masivo AMLO está en el 70% 80% de aprobación nada más es un puño de gente muy muy tarada que no entiende compas que la política se hizo para llevar justicia maldita sea a todos los pueblos y no hay justicia en un pueblo si hay personas con hambre con frío si hay injusticias es sencillo no son estupideces lo que digo maldita sea es lógica básica maldita sea Cottonhead lo ha dicho mil veces la base de la religión es ayudar al pobre y mi gobierno es ayudar al pobre básicamente estoy haciendo lo que hace Dios y aún así me chingan que demonios tienen en la cabeza humanidad compatriotas hacia el asunto tú qué demonios opinas cambiando de tema si yo no he tocado dos temas que no tienen nada de turbio o de amarillento o de catastrófico para que YouTube no me ponga una restricción en el video son dos temas muy buenos no groseros no turbios aprobación de AMLO y compas el siguiente tema este es rapidito nada más para avisarles que ustedes saben que en videos pasados yo les he chingado mucho a la comunidad universitaria mexicana que la neta se la pasan con el pinche celular con la cara en el celular pegado no se organizan de manera revolucionaria compatriotas recordemos que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción eso decía Allende según Cotton Head y yo creo que es verdad compas los jóvenes son los que más deben de estar metidos en la política nacional y mundial compas y es por esto que me da gusto que los fumamota de la UNAM no todos estoy encasillando eso es malo perdón pero compas en la UNAM ya como que se dieron cuenta de que hey canijos hay injustías en el mundo ustedes como comunidad universitaria su voz cuenta bastante son la gente joven van a tomar las riendas de este país en unos 50 años Dios bendito Dios nos ayude el asunto aquí es que que bueno que se sumerjan en temas importantes mundiales como este apoyo a Palestina dice aquí el portal de noticias en español dice al yacir a español un saludo a Osama Bin Laden estudios de la no sé qué estoy bromeando estudios de la UNAM estudiantes de la UNAM comienzan a instalar un campamento en apoyo al pueblo palestino y en rechazo al genocidio de Israel en Gaza me gustó me gustó como esta agencia de noticias lo editorializó bueno con justa razón es verdad Israel está asesinando bebés palestinos y nadie hace nada los gringos estudiantes que tienen un poquito de vergüenza protestan que hace el gobierno gringo les da de macanazos en la cabeza compatriotas y es el mismo pueblo y es el mismo gobierno de Estados Unidos que que denuncia derechos humanos en otros pueblos para que tú que eres mexicano y estás viendo esto en territorio de Estados Unidos date cuenta de esto estás en un país cuyo gobierno en realidad está enfermo y tiene a su pueblo secuestrado tú compadre mexicano que vive en Estados Unidos haz comunidad con más minorías con la comunidad afroamericana con la comunidad asiática con con los hindús también marita sea con los euroasiáticos también el asunto aquí compatriotas es que unidos con padres allá en Estados Unidos al tiro abusados porque ustedes a lo mejor no traen papeles y luego abusados el asunto es ese los estudiantes mexicanos se suman así a las movilizaciones estudiantiles iniciadas en Estados Unidos aquí podemos ver a unos jóvenes patriotas yo la verdad les mando un saludo los felicito por hacer esta protesta compas que se note que los universitarios la comunidad universitaria en México también tiene corazón así de sencillo tiene corazón también la comunidad universitaria mexicana y nada más es la UNAM donde están las demás universidades la universidad de Guadalajara ni cagando se animan a hacer eso compas están más borregueados más maiciados la comunidad estudiantil en Jalisco que nada pero bueno que se va a hacer compatriotas así el asunto tú que demonios opinas una persona en ex antes twitter me mandó esto y dice dark sense of humor can be dementia warning sin compatriotas que quiere decir eso según un estudio el humor negro el humor oscuro el sentido del humor oscuro pues el humor negro según eso puede ser alarma de demencia puede ser signo de demencia hazme el cabrón favor porque los gringos comenzaron a atacar el humor negro porque hay varios comediantes en Estados Unidos este como Dave Chappelle Chris Rock este también hay blancos el punto es de que estos comediantes están comenzando a decir verdades políticas que duelen con humor negro este y estos comediantes están empezando a recibir este mucha atención mundial por ejemplo Ricky Gervais el inglés este cabrón tiene el stand up de comedia más visto en Netflix también compas que los medios de comunicación se dieron cuenta que los grandes comediantes están comenzando a decir verdades y es por eso que en Estados Unidos desde hace dos años hay una campañita este en contra del humor negro que porque ofende a algunas personas siempre ha existido humor negro en Estados Unidos ellos lo inventaron pero compatriotas este como ya los comediantes están diciendo cosas muy muy salvajes ya metiéndose pues con los dueños del mundo con los medios de comunicación con Israel con Estados Unidos que el montón de pedófilos que hay en Estados Unidos en el show business y en la política Bill Clinton compas amigo de Epstein o sea compas el asunto es que ya están tratando de hacer ilegal el humor negro es por eso compas que una persona me pasó esto y yo dije es verdad compas yo estoy alerta de eso y en Estados Unidos están tratando están tratando de callar a los comediantes grandes porque ya están metiéndose en asuntos políticos compatriotas en este video no hablé nada turbio ni dije groserías salvajes espero si me lo monetice YouTube así que comparte este video deja tu like recuerda que si quieres ver los otros dos videos que no he subido aquí que no he publicado aquí están en YouTube están en Facebook perdón en mi página de Facebook que está en la descripción de este video así que compatriotas muchas gracias hagan paro suscríbete deja like comenta también te mando un beso en el glúteo recuerda visitar México e Inexplicable ya hay nuevos videos hoy a las 4 hubo un nuevo video de estreno y te lo perdiste ahora sí pero siempre a la izquierda con el pueblo adiós